Miren caballero Eso es, eso es tela Miren lo que están durmiendo Ya no lo compas tanto Eso mira es lo mismo, mira Mira, ve, es como un... ¿Qué es esto? Es como un... ¿Les gusta la cama? Coño Miren, ahí se pueden dormir ahora Si, a ver siéntese las dos a ver si les gusta la camita Buenas Volvemos a estar aquí Volvemos a estar aquí Yo se ven mucho de las camas Si, yo se ven mucho de las camas Pero ahora por acá cuando te pones Ah, claro Entonces me dice que la chiquita vale Cinco Cinco mil Y la grande Ocho Ocho mil Entonces serían cinco y ocho Trece mil ¿Verdad? Yo se los voy a dejar pagos ahora Y entonces mañana por la tarde Yo vengo a buscar algún carretón ¿Está bien? ¿Quedamos así? Bueno Bueno, ya viene por ahí ya el cochero ya Que vamos a estar cargando ya la cama Las camas Para llevarlas allá abajo Así que nada Vamos a seguir señores Vamos a seguir Personal con cochero Buenas Para recoger las camas Para recoger las camas Pasen Ayúdenme muchachones Ahí que ustedes son los Los genios de las lámparas mías Vamos a dejarles al lado Para ir tus carretón Que cabrón Así Así acostar Y la otra la ponemos arriba Y la otra por arriba de la barra Ya, perfecto Tú sí sabes ¿Cómo puede? Cuidado ahí con la cortina, Jenny Cuidado, cuidado Ahí, ahí Hola, caballería Hay que mirarla Ahí está Tocado de especial Vaya, partido ahí No, pero lo amarras ahí ¿Tienes alguna soquita para amarrar? Sí Ah, ya Amarras ahí Ya, puede cerrar No va a cerrar No, ahí va a cerrar No Está bueno el... Están buenas, eh Muy bien ¡Oh! ¡Oh! No van a dormir como Hay amadillas No, son dos Este y otro Dos colchones Ellos están durmiendo Mal a hacer La verdad está mal ¡Bom! ¡Eso! Oye, y están... Están ricos los colchoncitos ¿Verdad? Están ricos Están ricos Están ricos Ya vete amarrando ya Las del coche Están ricos Y están ricos Están ricos Están ricos Están ricos Echa para allá un poquito, a ver, estás rico Bueno gracias, ha sido un placer Seguimos Vamos chanclatica, ahí van las camas de esta familia increíblemente, cuando las cosas están pagadas se dan, viene yo doblé ayer por ahí y vi las dos camas que las estaban vendiendo, al momento las mujeres son mías, ni las mueva, de hecho se las pagué ayer ayer Esperas, esperas si que te puedan ver, por ahí por tu casa más o menos, ok? En este momento les estoy haciendo creer a ellos que Geniel, nuestro electricista, llegó para revisar algunos cables que yo vi con defectos en la casa, pero en realidad lo que están ahora era planificando cómo hacer para sacar las camas, engañándolos para que cuando ellos llegaran pues llegaran con sus camas nuevas, así que no se pierdan, no se pierdan la reacción de ellos cuando ven sus camas por primera vez. ¡Seguimos! Entonces tú, llévate los adiós para allá adelante. ¿Para ahí? ¿Para ahí? No, para ahí, para ahí. ¿Para ahí? No, sí, sí, para allá, ahí hay una curvita. A ver, ven acá, a ver, a ver cómo organizamos esto. ¿Para ahí ustedes pueden caminar para ahí y doblarlo un poquitico para acá? Sí. ¿Como para esconderlos ustedes mismos? Sí. ¿Sí se puede? Sí. Bueno, pues vayan con la desangletica. ¿Ves? ¿Sigue con la cámara? Y ahí pues, ahí puedes hablar un ratito con ellos. Yo voy a hablar ahora aquí, ahí pregúntales ahora que ellos creen que sea la sorpresa y todo eso. A ver, arriba, todo el mundo puede aconsejarlo. Y se me esconden, no quiero nada ir mirando para acá. Ay, ¿cómo me hacen conmigo? Ay, ¿la niña? A ver, 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 ¿no? ¿Están las dos nenas? ¿Tienes que pueden hacer? Ni idea. ¿No tienes ni idea? No. Yo sí tengo idea. No, yo no. ¿Tú sí tienes? No. No sé, no sé, no sé, no sé, yo tampoco sé. ¿Qué idea de lo que puede ser? ¿Qué es lo que se puede hacer? Que sean amiguitos de ellos. Vamos bien. Vamos a ver cómo hacemos. ¿Cómo desarmamos hoy? Bueno, vamos a desarmar esto. La idea es desarmar todo, que ahí no quede nada. Principalmente es la escama, ¿ves? Esta es la cama. Sí. Ayuda el chino ahí. ¿Eso era una silla? Esto es una silla. Un mueble, un asiento. Lo más seguro que era la pareja de estos, ¿no? No lo dudes. Que sea la pareja de esos. Ya yo se los llevó para allá. Los tiene escondidos por allá para doblar. ¿Puedes con eso, Jenny? Sí. ¿Seguro? Sí. Pónselo en una esquina, ahí en una esquina. Eso lo guardan para donde ellos creen que lo dejan guardar. Eso es hierro, pónse eso, chino. Eso a veces es la arca. Se ve una idea. A cama. Jenny, destapame ahí a ver en lo que están durmiendo hoy. O sea, las niñas. Bueno. Es como... Miren, caballero. Eso es tela, ¿verdad? Miren, lo que están durmiendo. Ya no, son bastante. Guau. Tela. Mira eso, es ropa y trozos de tela. Guau. Miren, miren esto. Oye, ¿pero eso es como un nailo? Sí, esto es un nailo. Al ser eso, humedad, loco. Claro, que humedad. Guau. Estadte quieto. Miren eso. ¿Cómo pesa? ¿Está mojado? No voy a pesar, se está mojado. Imagínate tú. Ay, Dios santo. Ahí, pónselo ahí. Coge y ponlo ahí arriba. Tápalo con eso, para que no se le vaya a mojar. Adiós, después que lo acomode. Joder, uno... Ándale. Te puse a trabajar. El chino vino de vacaciones, vino a trabajar. No, el chino vino a trabajar. Aquí no hay vacaciones para nadie. Las vacaciones es cuando nos vayan para el otro lado. Ve. No estás pensando como para ir. Pensa. Sí, tienes que girarlo. Tienes que girarlo ahí adentro. Guau, qué fuerte estás. No te me vas a caer. No te me vas a caer. Esa parte del chino para el piso no me la... No, eso es un tablazo, eso va. Ahora es al lado de ellos. ¿Papá? Sí, chicos, esto es una puerta aquí. Vamos a sacar la prometida. Un alacrán. Espera, vamos a... Ay, mamá. Es que no se ha que coger de aquí. Es que eso no tiene nada. Eso recoge todo y ponlo en un bultico, que ellos se organizen. Mira, esto lo vamos a poner. Eso, mira, es lo mismo, mira. Mira, ve. Es como un... ¿Qué es esto? ¿Esto no abre? Ese es el baño. ¿Este es el baño? No, el baño es este. No, eso no va a abrir, Jenny. Desengancha ese besito de llave. Estamos buscando la idea de desengancharla aquí. Eso, desenganchale ahí. ¿Para allá afuera? Ajá, ese es el patio. Desenganchale. Yo le traje puntilla ahí para que pongan las tablas ahí. Fíjate que eso es como mosquitero chino envuelto. Sí, eso mismo es Jenny, ¿eh? Sí, eso es un mosquitero envuelto. Vamos, vamos. Wow, ¿tú crees que eso sea acá? Ya se desarmó. Pasó como que hace desmine el bloque y era la pata de la cama. Y ahora a buscar las camas. La parte más importante de este video. Antes que nada, quiero agradecer a cada una de esas personas que sin saber para qué, sin saber por qué, sin saber cómo, pues donaron para que esto fuera posible. Muchísimas gracias, chancletero, por permitirme siempre hacer obras tan lindas como esta. ¡Seguimos! ¿Baja bien por ahí? Sí, ¿eh? ¿Y el carro? Mira, alombra la maquinita esa. ¿No te acuerdas? No, no se va a acordar. Sí, no se va a acordar. Ya tú sabes. ¿Me interesa que quería echarle un portalito adelante también? Tengo un portalito adelante. Tengo la madera. Mira, eso es otra cosa que me estuve un día y pico cortando la madera en el monte porque ya tengo que aprovechar el menguante. Dios mío. ¿Y con eso qué estás haciendo? Sí, la luna tengo que aprovechar porque el palo se corta en menguante. Porque si no lo cortas en menguante, cuando tú la pones se te pudre, se te llena de comején. Bueno, son cosas interesantes. Eso tiene su cosa. Sí, el colchón es bueno. No, 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 no. Yo la como bien claro. Ahí tú se la pones. Ahí, ya. No, pero ahí queda perfecto. ¿Ya ahí? Bueno, ¿qué? ¿Qué ustedes creen? Vamos a poner el colchón ya para... Chino, te veo flojoito. Si te cojo trabajando conmigo una semana, ¿cómo que el calor te ahoga? ¿Chino se acostumbraba ya a trabajar con aire acondicionado entonces? ¿Cómo que el calor te ahoga? ¿A nosotros nos dan alumbroni? Ya, eso es una cama. ¿La pizza? ¿La pizza? Sí, loco. ¿Cómo tú vas a comer pizza aquí en Camojanín? no quiero hacer la continuación del portal en este tiempo de corriente después uno se pone con un ladrillo vamos a comprar un nuevo I love you me Baruco abu Arriba, parárenseme aquí, parárenseme aquí, hasta ahí, si no ven para acá. Y hay algo dentro de la casa que no es normal, o sea que ustedes no lo han visto. Queremos dar las sorpresas, vamos a ver cuando ustedes entren a ver si ustedes encuentran las sorpresas. Pero cierren los ojos, yo los voy a entrar, no se preocupen, no se van a caer. Dale Pip, tú conoces tu casa de memoria. No, no te creas, no todos se van a caer. Pásalos para el primer cuarto ahí. A ver, estás ahí en el primer cuarto, cállate ahí. Ven, you the lady. Ven. Tú sí sabes los nombres aquí todo el mundo, porque tú cobras la corriente por todo esto aquí. Sí, sí. Yo la conozco a ella. Ya ella está mirando. Ya ella me hizo trampa, caballero. Ya hizo trampa. Pero bueno, no importa, abren los ojos y vayan a ver que ustedes ven. Ya hizo trampa. Ahora a ver los ojos ya. Muchachos. La cama, la cama de las niñas de ustedes. Ven para acá, mi amor, ven, abre los ojitos, no te preocupes. Ya mamá hizo trampa, mamá jodió. Ya, venga, abre los ojos ya, si ya mamá hizo trampa ya. Ya mamá hizo trampa ya. Ya mamá hizo trampa. Así que ya. Bueno, bueno. Mery, ahí se pueden dormir ahora. Sí, a ver siéntese las dos, a ver si les gusta la cama. Esa sí está buena ahí. Ahí sí se acabó ya. Mira para que se mata. Ahí sí se acabó ya. Los dolores, la humedad y todo. Porque realmente lo que tenían abajo no eran ni siquiera guata, eran ropa. Realmente para ustedes no traímos, entonces con esta vieja de aquí mejoramos la de ustedes. Vengan a ver la de ustedes a ver si la mejoramos, porque realmente no alcanzo el presupuesto no alcanzo No importa, pollo, especial La mejoramos un poquitico, con aquella mejoramos esta Les gusta la cama, pollo, como no, que bueno, eso es lo más que importa No cabe así, hubo que ponerla así Ustedes le buscan la, es que es muy grande, es mucho más grande que la que ustedes tenían Pero bueno, ahí tienen ya la cama Desde que yo salí de aquí ayer, yo salí ya, cama, misión cama Serio, yo salí de ayer aquí, misión cama Y donde yo la encontrar ahí estaba Y resultó ser que tienen tan buena suerte que en la esquina de arriba de la Baraguaya Pues encontré las dos camas, en la misma casa Así que ya tienen la bendición por ahí Ya tienen la bendición Una gran bendición Así que que la disfruten, que estén súper bien Y que la gocen mucho, que es lo que importa Porque verdaderamente ustedes lo merecen La niñez ya está tirada ahí en la cama Ahora caben los cuatro, ahora sí huevo Ahora sí caben los cuatro ahí en la cama ¿Te gustó a Rossi? Sí, qué bueno Y ahí pueden dormir las dos junticas Porque según estuvo yendo, ustedes están durmiendo junticas Porque tienen miedo, me dijeron por ahí Ah bueno, pues ya ahí pueden dormir las dos junticas ya Sin mucho mal Así que nada, espero que lo disfruten de verdad que sí Bueno mis chancleteros, y este fue el videito de hoy Ya sabes, si el video te gustó Suscríbete al canal, comenta, comparte Gracias a todos los que hicieron posible Que esta bendición pues llegara a esta hermosa familia Recuerda que siempre puedes hacer que estas cosas Pasen acá en Cuba Muchas bendiciones para todos Ahora sí Se cuidan, se cuidan, se cuidan No fui con mi gente, cuídense muchísimo Bendiciones para todos Seguimos Gracias engletero Se cuidan, se cuidan, se cuidan Para volvernos a ver Se cuidan, se cuidan, se cuidan Si te gusta lo que hacemos Se cuidan, se cuidan, se cuidan Óyalo bien Suscríbete y dame